Ya que cada año fallecen cerca de 20 mil jóvenes en accidentes automovilísticos y actos violentos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, de los cuales tristemente la mitad nunca cumplió la mayoría de edad. Para disminuir esta cifra, autoridades, académicos, empresarios y asociaciones civiles, firmaron el Pacto Cero Tolerancia en la venta de alcohol a menores de edad. Muchísimas gracias a todos los que son parte de esto, a todas las autoridades que son presentes y fundamentalmente a los grupos de la sociedad civil que han hecho de esta causa una causa noble, una causa justa y una causa por la cual vale la pena actuar y vale la pena transportar. En nuestro estado el consumo de alcohol rebasa la media nacional. Es por eso que universidades como la UDLAP, BUAP, UPAEP, Ayuntamientos de Puebla, Cholula y Cuauhtlancingo, así como la Canacintra, Canaco y Apresac, al igual que la Comisión de los Derechos Humanos, Consejo Ciudadano y la Secretaría General de Gobierno, de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, suman esfuerzos con la finalidad de hacer conciencia sobre la responsabilidad de ingerir alcohol. Para que a partir de este pacto estatal de cero tolerancia y la venta de alcohol a menores, se puedan fijar estas bases de colaboración para erradicar el consumo de alcohol en los menores de edad a través de una entera ejecución de la ley, la instrumentación de acciones para desalentar el consumo y por supuesto la vigilancia social. Al firmar el pacto, se contemplan acciones y compromisos que cada uno de los involucrados debe llevar a cabo. ¿Cómo estamos abordando este problema? Es como lo debemos hacer como sociedad. Se requiere la participación de todos y por supuesto la iniciativa de la sociedad como en este caso, porque si no es muy complicado, ante la complejidad de un problema como este, atacarlo sistémicamente. Así mismo, se acordó crear un comité con representantes de las instituciones y organizaciones participantes para dar seguimiento a acciones para cumplir los objetivos establecidos. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.